A ver, tengo un Apex Pack, a ver qué pedo, güey. Dos raros y uno común, a ver qué es. Dos raros y uno común, a ver qué es. La neta. ¿Gael? ¿Gael? Calcomonitos. ¿Qué pasó, mi reina? Vale, vale, nos vemos. Bye. Ya, güey. Pero ya le estamos agarrando más el pedo a esto, güey. El pedo, ¿sabes cuál es, güey? Saber qué armas son las chidas, porque yo pensé que traía una ametralladora, pero no, güey. Era de bala por bala, güey. Cuando eso, güey, nada más bájenlos, güey. Bájenlos. Y busquen a los demás. Porque si chingamos a todo el escuadrón, se mueren todos. Con que bajemos a los tres ya con eso, güey. Bájenos. 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 Pues ya llevo la mitad Para desbloquear uno de los nuevos personajes Ahí cuando vas a entrar al lobby Y te dice cuantos tienes wey Cuantos puntos o cuantos tienes de la moneda Quien sabe que tanto esta haciendo A ver quienes son los campeones Eres tu David Te iba a decir ahi wey Pero todos van para alla wey Van para alla se van a romper la madre Nos lanzamos a donde esta lo alto Es aqui wey Baja wey No Filtros Y a mi no me dejan nada cabrones Cual Donde Ah no este ya se cual es Bueno mientras Es de bala por bala Cual Cual Ahí esta La P90 Ay wey parece que estamos en el centro de atencion wey No te pasen no se pasen de verga Vale Que todavía tenemos tiempo ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? Estuvieron aquí hace poco, ¿eh? De hecho andan por aquí, aguas No están lejos ¿Dónde está? No están lejos No hay que ir güey. En dos minutos. No hay que ir. A ver, voy a un punto alto a ver si veo algo aquí. Ya se está cerrando esto güey. Ahí hay uno. No hay que ir. Son tres. Son tres güey. Se está cerrando güey. Para acá, para acá, para acá, para acá. Para abajo, para abajo. Hasta acá se cierra güey. Igual que yo los vi güey. No, pues no lo tienes que aventar ahorita güey. Ah, pues igual güey, como si fuera un arma. Espera. Ahí vienen. Ahí está. Uno. No, no dispares, no dispares. Dos. Falta uno, falta uno. Falta uno güey. Uno. paciencia. Vénganse mejor por acá, güey. Voy a activar mi habilidad, a ver si veo algo. Márcalo. Ahí están, al fondo, güey. Van por la orilla, güey. No, se están moviendo. Tenemos que bajar, güey. Tenemos que bajar. Se está cerrando este pedo, güey. No, no, no. Vamos a llevar este lado. Sí. No. ¡Suscríbete! 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 Un escudo Voy a activar mi habilidad Ya lo vi, está enfrente Está hacia esta dirección Ahí vi ahorita uno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se acent éself Xubete! Sí, fue donde caímos 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 Nada más quedan dos escuadrones, güey Sí, güey Hay una caja morada ahí Voy a activar la habilidad, güey Yo lo ocupo, güey, no mames, yo no tengo A ver Espérate, 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 qué pedo No, 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 no No le cayeron wey ¿Se escuchan pasos o es mi imaginación? Baja, déjalo, déjalo en el piso, déjalo en el piso No lo busques, no lo busques Tu ataque aéreo, lánzalo eh, ya sabes wey Dime un segundo, rechargamos las shields Voy a un momento para rechargar mis shields Usa una mecha, no lo busques ¡Bless me de esa vista! Hostel, justo aquí Reloaded Aguas Déjalo, déjalo, déjalo Caio otro, caio otro ¡Gracias! ¡Suscríbete! No mames, primera vez que ganamos este pedo